Vamos allá con Allain Soccer Mare, donde hoy tendremos doble encuentro Caracas y Caraba, que son los respectivos partidos Y luego con Atalanta tenemos, si no me equivoco, ya que preparar el primer encuentro Creo que con Atalanta ya no quedan ya, pues, horas, quedan ya para el primer partido, se acabó la pretemporada Vamos a confirmarlo y... efectivamente Dentro de 5 horas tenemos el primer partido, así que vamos a prepararlo todo Vamos a empezar ahí con los, bueno, los entrenamientos completándolo Vamos a pasar al tema del estadio, donde vamos a seguir haciendo Vamos, bueno, patrocinadores, aún no ha habido partido, pues estará todo bien, así que ahí está Y vamos a ver la alineación Vamos a mantener la misma alineación con la cual nos hemos metido en la Winner's Cup Que es esta, exactamente la misma, no vamos a tocar nada de eso Vamos a ponerle el mejor equipo que podamos Vamos a ponerle el mejor equipo que podamos Espera, ¿te he puesto las mejores defensas? Sí, vale Vale, CC, pon a Dukure Pon a Fábregas Pon a Insigne Pon a Sánchez Pon a Márez Vale, el mejor Bueno, es el mejor equipo que tengo, la verdad, es que no tenemos historia Vale, luego de... pon aquí a Thiago Y pon a Guedes Vale, tema de fichajes Vale, no hemos vendido nada, tenemos 1 con 8 Deberíamos tener 2, 3, 4, exacto Tenemos 4 juguetes en venta, así que A ver si sigue el... bueno, tenemos 50 y yo, 60 millones Pero con 60 millones Creo que no fichas nada O sea, fichar nada no, perdón O sea, puedes fichar cosas, pero Mejor que lo que tenemos, creo que no fichas nada Nada Esto es dinero para ser guardado Pues nos dan, pues, un 1 con 1 más De plus Vale, pone a entrenar a Zilensen Pone a entrenar a Zuma Pone a entrenar a Thiago Pone a entrenar a Guedes Juegueres en venta El árbitro Esto no me lo has cambiado, ¿verdad? Vale, perfecto Pon con cuidado Y ya está Y listo Y ya estamos Vale No se me olvidan nada más Es que no sé por qué tengo que se me olvidan algo Pero no, ¿verdad? Juegueres en venta Entrenamientos El once titular El árbitro No hay... o sea, el dinero O sea, hay dinero para fichar Pero no para mejorar lo que tenemos Ya está, ¿no? Tampoco tenemos más historia Vamos con la Caracas Venga, jorra número 23 De 43 que hay Partido que nos enfrenta Al Zamora Que como veis no tiene entrenador Y un Zamora Que van novenos de 19 en la tabla Es decir 19 sin par Pero van en el medio Digamos, ¿no? O sea, que serían No hay medio La mitad Pero bueno Van en el medio a la tabla Y dos últimos cinco partidos Tienen tres victorias Un empate Y una derrota Así que, bueno Vamos a ver Tienen un poquito así de todo Así que veremos a ver Cómo se va desarrollando en el partido ¿Deberíamos de ganar? Sí Deberíamos de ganar Pero bueno Veremos Vamos a ver qué tal se ha desarrollado esto Y mientras También tenemos aquí comentarios Y tal Así que Ojo a la cinemática Marca la cinemática Marca la cinemática Vamos 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 Dime qué vale 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 Vamos Buenísima Buenísima No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas, ¿eh? Vamos Bien ahí Buena, 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 buena Buenísima 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 La final de la Champions Será muy difícil Porque son dos clubes muy buenos Tanto Liverpool Y Real Madrid Pero espero que la gane el Real Pero siendo realista Será difícil Pero siendo realista Será difícil Sí, será difícil Será difícil también para el Liverpool O sea, gane quien la gane No la va a ganar sin sufrir Eso es así O sea, si gana el Madrid Ganará sufriendo O sea, gana el Liverpool Ganará sufriendo Es así O sea, es que son dos pedazos rivales Fijaros que el Zamora lleva Unas cuantas cinemáticas Eh Continuas Cuidado, ¿eh? Fuera, fuera, fuera Vamos Bien Deberíamos de marcar el segundo, ¿eh? Deberíamos de tirar ya Porque se nos está comiendo Zamora Deberíamos dar miedo Por tirar rival, ¿eh? O al menos aguantar el descanso No me joda Ah, no Roja Ganamos Hemos ganado, chicos Ya está, hemos ganado Y ahora se viene el segundo Se viene el segundo Se viene el 0-2 Se viene el 0-2 Uff Qué pena Qué pena Y, bueno Al menos ha sido el descanso Si llegamos a ser el descanso Está bien Vale, bien Llegamos al final del descanso Vamos ganando por ahora Sí que es verdad Que el inicio del partido Fue muy para nosotros Pero se lo ha ido desarrollando Y el final de Zamora Ha acabado bastante bien Pero también es verdad Que le han sacado una tarjeta roja Así que Bien, no está mal No está mal A María para René Bueno Para mí la final de la Champions La gala del Real Madrid 3-1 Benzema Minuto 17-1-0 Casimiro Minuto 39-2-0 Manel 63-2-1 Vinicius en 83-3-1 Me gusta este comentario Te lo apruebo Te lo apruebo Te apruebo este comentario Y el Betis Y el Betis Por la Champions Ojalá el Betis Se clasifique a Champions Ojalá 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 Ah no Hay cambio Hay cambio No es tiro Mañana de juegos Tu primera final En la Copa de Inglaterra Con el Leicester City Tienes 110 medias Contra el Everton Que va a la Primera Liga Mucha suerte Iker Tío Vamos el segundo Eso es Vamos Dalobar 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 Vamos Perfecto Pues 0-2 Este partido está hecho Este partido está hecho Ya está Ganamos 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 Este partido está hechísimo Está hechísimo Está hechísimo Está hechísimo Y final Perfecto Pues muy bien hecho La verdad Buen partido Bien hecho Los 3 puntos para nosotros Y listo Vale Fenomenal Muy contento Muy contento Vale pues con este marcador Continuamos siendo líderes de la tabla Somos primeros Y nos enfrentamos a Gran Valencia Vale ahora lo miramos Vamos a completar los entrenamientos Vamos a pasar Compatricionador donde está todo Vamos con la alineación Con la alineación No perdón Con el estadio Donde completas aquí Y sigue ahí con los entrenamientos Tenemos Dinero Pero aquí no hay periodo de fichas Así que todo el dinero para el banco Y el alineado titular Pues vamos con full titular Así que lo que creo Ya lo tenemos Bueno tenemos un lesionado A que sabrá que verlo Pero Quitando al lesionado Si no Si Quitando al lesionado Hay que cambiar el portero Porque tenemos otro portero Que ahora es mejor Y ya está Vamos a ver A visitar a Olga Medicina Buenas tardes Olga Que tal Buenos días Me tratas por fa please Y ahora le quedará un partido No Efectivamente Vale Pues síguelo tratando El alineado lo vamos a cambiar A agresivo En los entrenamientos Ponte Baroja Rivillo Suárez Zambrano Y vamos a apuntar al rival Tres derrotas Uno y uno Tres derrotas Uno y uno Vale Y Gran Valencia Como más Más último ¿Dónde estás? Ah Gran Valencia 17 Vale Décimo Séptimos Vale Perfecto Pues ya estaríamos Vamos con el siguiente Venga Vamos con el cara Bajorra Número 11 De 17 Partido de Liga Donde nos enfrentamos Uy carga Atarda un montón en cargar Donde nos enfrentamos Al Sabail Manejado por Luisma Barrabaja 2020 Un entrenador Que van segundos En la tabla Segundo de 8 Es decir Van bastante Bastante bien Y de los últimos 5 partidos Pues han puntuado en todos 4 victores Y un empate Por lo tanto Rival muy difícil Rival que seguramente perdamos Pero bueno Vamos a ver si al menos Sorprendemos Y sacamos un empate Me conforme con un empate Un empate de primera Sería un muy buen resultado Aunque lo probable es que Que tengan poca historia El partido Nos ganen la verdad Pero bueno Veremos 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 Tendrías que haber puesto En recuperación al lesionado Por 3 jornadas Porque Agustín Solo como se llame Se recuperaba después ¿Cómo? No he entendido Hérolo Hoy empiezo la Liga de Portugal Con mi Boavista Suerte Brian Tío Muchísima suerte A por esa liga Ojito que Tenemos cinemática Te imaginas que Marcamos Buah Que pena Que pena La flor del Madrid Aparece de nuevo Y Salah ha lesionado el sábado Pero O sea Pero Está lesionado o lesionado O son molestias Porque Yo que sé Por ejemplo Se lesionó Fabinho Y ya dijo Que Fabinho Iba a llegar a la final Pero luego Lo de Salah Al final como queda ¿Qué es lo de Salah? Porque puede ser simplemente Unas molestias Y ha dicho Hostia que me puedo romper Me voy por si acaso No vaya a ser que me rompa Y ya está ¿Sabes? Me da gol del rival Me explico Por si acaso Y ya está Y simplemente Tiene unas molestias Que yo que sé En cuatro días Está recuperado Y fuera Me explico Y ya está Y no hay ningún tipo de No hay ningún tipo de De problema Por eso pregunto Más que nada Por eso pregunto Más que nada Porque yo lo que vi A ver Si pongo lesión Salah Pero quiero decir O sea Porque Hay alguna nueva noticia ¿Qué lesión tiene Salah? Hace dos horas Molestias Esto es una noticia De dos horas Del Goal Por molestias musculares Tras echarse la mano En la ingle Pero nada más Pero nada más Nada más O sea No O sea Hablan de No habla de lesión O sea Hablan de lesión Pero cuando te metes A ver las noticias Hablan de molestias No hablan de rotura O Molestias Claro Unas molestias A ver Me imagino que la harán A lo mejor la hacen hoy No sé Pero a lo mejor la hacen hoy Una o mañana Un Una foto Una radiografía De estas Unas pruebas Y se ve Lo que tienen Pero porque crean Que quedan Ahora mismo Para la final Trece días ¿Verdad? O sea ¿En serio hemos empatado? Dime que vale ¿En serio hemos empatado? Estupefacto me hallo ¿En serio vamos a empatar el partido? Cristiano se tutía a Messi Madre mía ¿En serio vamos a empatar? No puede ser ¿Empatamos? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay El 2-1 No puede ser Se viene Hubiera sido increíble Hubiera sido increíble El 2-1 Ay, es un cambio Por un momento Por un momento dije Se viene Ojo Cuidado Casi ¿Para cuándo ciberfoot? No lo sé No lo sé Pero volverá ciberfoot No os preocupéis Ciberfoot habrá de nuevo La verdad Habrá de nuevo ciberfoot Yo voy por la calle Y ahí pensé que con la mascarilla No me iban a ver Y voy andando Y de repente me dicen Égalo Yo me giro así Y me dicen Sube ciberfoot ¿Y qué les contestas? ¿Qué? ¿Qué les contesto? Tranquilos Eso les contesto Eso les contesto Venga Vamos a ver Entrenamiento Espérate Vamos a sacar El mejor equipo que podamos Falta lateral derecho Que está 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 cojo A ver Vamos a visitar A Olga Mechina Buenas tardes Olga ¿Qué tal estás? Trátame Mira Voy a tratar a este Que le queda un solo partido Así que dale duro Vamos a fichar Bueno Mínimo lateral derecho Vamos a ver Qué más hay aquí Pero Vale No hay ningún jugador oriental A ver Pues Sí A ver Deberíamos fichar Un lateral derecho Un delantero también Tengo un delantero En serio Ah bueno Vas tú Habría que fichar Un delantero Bueno Un delantero medio 80 Un cc de medio 80 Un lateral izquierdo Bueno Cosas de esas A ver ¿Qué nos ofrece laterales? Mínimo medio 80 De laterales Perfecto No hay laterales Así me gusta Cc de mínimo medio 80 86 Joder Bueno Fichar de busquets Medio 86 al menos Vale A ver si hay un delantero De medio 80 82 Es un DLD No hay delanteros Oye ¿Qué pasa? Busco delanteros centros No hay Busco laterales No hay Ni izquierdo Ni derecho ¿Qué mierda es esto? Tío Pero ¿Quién ha hecho este mercado De caca? Pues nada Fiché todo black Me he cabreado Toma black Voy a fichar a este Un poco Por los loles Este es para vender A ver Alina Sao Ponte De lateral derecho Pues va a hacer el Marquibengo Este Vale El cc de Ponte a busquets Y el delantero Nada Ya está Ah Y el portero Perdón Luego en la defensa Pon Agustinson Aquí Ponte a Pizarro Y aquí Ponte a Shedvapev O como te llamas Vale Lari Tú estás en agresivo Los entrenamientos Ponte a A Milinkovic Ponte a Agustinson Ponte a Pizarro Y ponte a Shadavev Luego En tema de ventas Vamos a poner a vender A Pon a Pope Vale Primero en venta Pon Mira Bueno Voy a poner a este mejor Dos Tres con este Y ya está Tres en venta Está bien Pones dinero En el banco El árbitro Que estás en agresivo Y ya está Y especialistas Por si acaso Pero Bueno Vamos a cambiar el capitán Treinta y seis Venga Me sirves Y ya está Bueno Penaltis Pon a Jiménez Fuerza a Semi Vale Listo Vas a apuntar al rival Y ya está A ver El Ciro ¿Cómo vas? Tres derrotas Uno y uno Tres derrotas Uno y uno Ciro Séptimos Vale Pues Vamos a ver Egalistas Valdal Vale Vamos a ver Egalistas Venga Tenemos Venga Quita Quita Primera batalla Jornada 9 Que batalla Bueno Contra Bota Que nos están ganando Por una paliza Donde pues Full derrotas Full derrotas Derrata de Lucas Leeme Jesus Daniel Christian Y de la IA Con lo cual 15 puntos Para ellos Vamos con la segunda batalla Donde perdemos Ojito Por tres puntos Únicamente Esto se puede ganar contra el BitCrew En la jornada 2 Victoria 5-1 de Hellstar 1-0 de Bichello Y 4-1 de Carlos Derrotas 0-1 de KGN Y 0-2-4 de Leandro Recortamos tres puntos Porque Si Recortamos tres Son nueve nosotros Seis sellos Tres puntos que recortamos Y nos quedamos a tres Cuidado con esta batalla Y dicho esto Por aquí lo vamos a seguir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima